Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en la caribe, viendo tu cintura Tu leque tea, pero nunca voy y me gusta Lento y contento, da' aliento 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 A toifaya tu itifaya y uafailo uto a doa Elelelo ufisili y umawade isi taini Bebe si aile ta uumali Ayape aifay malanga ini usina Metilebili mai ua esese ya sonyibio Ili amose tamolea Tauta ua iletifana Tu maile tosina aile umata Ia la ona otu ifesili y umawade Inei me uuma olo unau unau suwa Ia awa awa lava ne ialu Alumote eta aina te atama fruta Tauta ua iletifaya y umawade isi taini Tauta ua iletifaya y umawade isi taini Oetileta bit Ose aiku bit Ose tamakutin Ose lia uila ujiro tino Aya sepala ni tsele tuke inetana Oetileta bit Ose aiku bit Ose aiku bit Ose aiku bit Ose aiku bit Ixi ya uamama Ose aiku bit 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 Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!